La zona cero ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal dedo del vaso, hombre? El vaso se ha retirado de mi dedo ¿Tú has practicado mucho la guisa? No, mucho no Lo practicado yo creo que lo suficiente para darme cuenta De que estamos ante un fenómeno Que va mucho más allá del mero juego No es un juego de salud, es lo primero que hay que advertir Es algo más que un juego Y que se manifiestan, vamos a llamar Un tipo de entidades Que no podemos controlar Después podemos hablar qué tipo de entidades, qué orígenes Y qué explicaciones puede haber A este enigma Pero el hecho es que lejos De ser un mero fraude Por parte de los que están alrededor De ese vaso, que también lo hay Hay otro tipo de fenomenología Extraña, hay veces que se produce una fenomenología Completísima, igual que ocurre con Otros fenómenos parapsicológicos Donde la ciencia todavía Se pone un poco como Escéptica, en unos casos Y otra vez perpleja Ante una realidad, un fenómeno Que está alimentando las consultas De muchas inquietas Efectivamente, Jesús Tallejo lo dice muy bien No es un juego de salón Sin embargo, los salones de la alta sociedad Alemana y francesa Hacían estragos hace muchos años ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches Así es, ¿verdad? Las élites lo practicaban Sí, a partir del siglo XIX En Francia, cuando se convierte en lo que ahora conocemos Lo hizo un espiritualista El llamado Planchet Que fue el primero que diseñó Lo que ahora conocemos como tabla de Ouija En la forma actual Para discutir un poquito Variar de vez en cuando Que venían luego los oyentes Que estoy siempre de acuerdo con Jesús Yo creo que no se manifiesta absolutamente nada En la sesión de Ouija También estoy convencido De que no son fraudes, necesariamente Creo que Bueno, luego voy a leer Alguna explicación científica posible Sí Yo he hecho Ouija lo mínimo De lo mínimo de típico de niño Más de niña adolescente Pero no he pasado de ahí Nunca me lo he creído O sea, jamás Pero lo poco que he podido ver como observador Ha hecho que me lo crea aún menos Estoy absolutamente seguro De que es un fenómeno de manifestación Una mezcla De manifestación Iba a decir De sistema nervioso humano Y curiosamente De nuestra mente Ahí sí creo que hay una intervención importante Luego lo veremos Con algunos tipos de entidades Que se manifiestan Es donde yo creo que Curse entre la ciencia No se acerca a eso Porque lo desestima desde el principio Pero es lo más interesante Para ver cuál puede ser El fundamento real De qué es lo que hace Que los objetos se muevan Vamos a entrar en esa faceta peligrosa De la que hemos hablado Claro, todos hemos sido adolescentes Yo de hecho lo sigo siendo Y hemos practicado la Ouija En algún cementerio En alguna casa abandonada Parece que el sitio es el ambiente Es proficio Yo les puedo contar Como experiencia personal Que cuando practicábamos la Ouija En el cementerio de la Almudena En Madrid Pues es muy curioso Pero ahí se empezaba Bruce Lee Franco John Lennon Se daban cita Siempre que los invocábamos Aparecían ahí Eran muy nobles con nosotros Muy convencidentes Bueno, pero eso es el regio O sea, que se presenta alguien Por lo menos que tenga pedidil Sí, sí ¿Esto significa que Estaban allí realmente O alguno de nosotros Provocaba que estuviera allí John Lennon? Evidentemente no estaban allí Es que cuando se habla De la Ouija Hay que hablar Yo creo que desde dos puntos de vista Primero Si realmente se manifiesta algo Como decía Carlos Ella cree que no se manifiesta nada Por lo tanto Cualquier otra explicación Pues iría un poco En esa línea Yo sí creo Que se manifiesta algo ¿Para qué es lo que se manifiesta? Sabes que hay como Cuatro posibles entidades La más conocida Es que serían Espíritus Es decir Los espíritus de personas Desencarnadas Los famosos fantasmas O muertos Que harían acto de presencia A través de lo Que ellos pueden Manifestar un poco Su opinión O sus mensajes Que sería la Ouija Que curiosamente Tiene una fenomenología Muy similar A lo que ocurre Con las paragonías O las psicofonías Tanto Lo que son Las posibles explicaciones Como las supuestas entidades Que se manifiestan Es algo que nos hace pensar Estamos hablando De dos fenómenos Muy similares Las otras entidades Que son las más conocidas Últimamente Entidades extraterrestres Muchísima gente Utiliza la Ouija No para ponerse en contacto Con la abuela Sino para ponerse en contacto Con OSAL O con Antasherat O cualquiera de esos guías Supuestamente extraterrestres Y después Diremos Algunos de los grupos De contactados Más conocidos Que utilizan Como medio De transmisión Para ponerse en contacto Con sus guías Con sus seres Supuestamente extraterrestres Les comentaremos unos cuantos Porque Han creado Toda una escuela Ufológica Donde la Ouija Es uno De los instrumentos Y de las herramientas Principales Y por supuesto Estaría La teoría Del inconsciente Que es un poco La que creo Que van por ahí Muchísimas de esas manifestaciones Aunque no creo Que sea la única Simplemente serían Los que están allí Sentados alrededor Del tablero Que puede ser Entre tres y cinco personas No se aconseja Que sean más de cinco Y que A través de ese egregor Esa palabra Que se utilizaba Antes en la Edad Media Que significa un poco Esa energía Que sería el cúmulo De las energías De individualizadas De las personas Que están alrededor De una mesa Para que algo se manifieste Bueno pues ese inconsciente Colectivo un poco De las personas Que están allí Serían las que Provocarían Que el vaso Porque dentro de la Ouija Lo más conocido Sería la vasografía Sería el impulsor De que ese vaso Se empezara a mover Y empezara a determinar Pues una serie de palabras Y de mensajes Completos Y complejos a veces Donde ahí Jugaría Y eso es algo importante Pues bien El inconsciente De las personas O bien Si estamos hablando De entidades Distintas A los que están allí Reunidos Pues un tipo De personalidad Grotesca Graciosa Que intenta Tomar el pelo A los que están allí Participantes Y eso es lo peligroso Y lo que hace Que muchas mentes No preparadas Que están jugando A este supuesto juego Acaben realmente Caradas Porque son mensajes Tan personalizados Que a veces Inciden directamente Sobre el día De la muerte De alguno De los presentes O sobre personas Que ellos a lo mejor No conocen Que le dan Tantas Tantas Secretarias Y tantas señales Que después Se confirman Que esos datos En parte son ciertos Yo conocí un caso Cuando Tiempo de turno de noche Los psiquiatras Estaban trabajando En este chico Ya un chico adulto Y bueno Llegó la obsesión A tal punto Carlos Que no podía Hacer nada En su vida Sin consultarlo Al tablet Claro Eso es lo que iba a comentar Porque si se trata Y luego diré Dos de las explicaciones Científicas más conocidas Que hay Si se trata De un sistema De enganche De tipo De tipo Que se quiere decir De droga Puede ocurrir lo mismo Que con las personas Que se quedan enganchadas A los videojuegos Y nunca acaban En este caso En concreto Este señor Estaba enganchado A una entidad Esa terrestre Igual Igual que el niño americano Que se había enganchado A el videojuego Y hasta que no Era incapaz De acabar Porque siempre Siempre estaba conectado Bueno Quería decir Primera cosa Sobre la Ouija Efectivamente Que se ha citado La monografía Que es el sistema Más conocido En todo el mundo Entre otras cosas Porque es gratis Es que la Ouija Está patentada Supongo que alguien Lo sabe Lo sabéis La Ouija Elía Anon Que era un americano Muy despierto Y muy listo Se le ocurrió En una sesión Que vio en París A Planchet Sobre la tabla Que le había diseñado El hacer una Ya de manera Más o menos industrial Y como vio que funcionaba Le vendió los derechos A otro norteamericano Que se llamaba William Full Que lo patentó Lo patentó El registro de patentes De Estados Unidos Y desde 1966 Parker Brothers Que es la marca Que tiene la patente Es quien cobra los derechos De toda la fabricación De tablas de Ouija Parker Brothers Los de Monopoly Efectivamente Los dueños del Monopoly Son los dueños de la Ouija Y cobran derechos Por cada una Que se publica En el mundo Bueno Aquí no tenemos Delito Exacto Una muy polémica Y todas las variantes Que las hay Están autorizadas Por Parker Brothers Y efectivamente También pagan derechos De propiedad industrial Lo cual no deja De tener gracia La vasoterapia Obviamente no La lleva a cobrar Por usar un vaso Con los dedos encima Así que la vaso Perdón La vasografía La vasografía Es la más común Porque es la más fácil De hacer Se puede improvisar En cualquier lugar Donde hay una tabla Plana Y donde todo el mundo Tenga disposición Un vaso Aparte de todo Como normalmente Están todos bebidos Los que empiezan con esto Me das la vuelta Una de los vasos Y empiezas antes Ese es el peligro Y nos quiero decir Porque ese es el peligro El peligro está En que si tú te acercas A estos fenómenos Que desde luego Tienen mucho que ver Con la participación Inconsciente De las personas Que están En condiciones En las cuales Tu mente no está Tranquila Relajada Puedes acabar con problemas Puedes acabar con problemas Porque sea una entidad Como ha dicho Jesús Que desaparezca Que yo no creo O sea una manifestación De tipo muscular Referente al inconsciente O al sistema nervioso De las personas Que están conectadas O sea como reconocen Que yo lo veo complicado Algunos científicos Digo científicos Casos inconscientes De telepatía muy menor Pues en cualquier caso Lo está reflejando Es tu propio mundo interior Estudio profundo Lo cual puede llegar A alterar clarísimamente Por el mensaje La conciencia De la persona Que está recibiendo Su propio mensaje inconsciente Eso es muy peligroso Atención a esto Que cuenta Carlos Canales Porque es sumamente importante Espero que toméis Muy buena nota Ya sabéis que luego Quedará en ondacero.es Para que lo podáis Seguir escuchando Pero podríamos decir A esas alturas De monográfico Que hay dos grandes grupos De personas Que practican O lo realizan WISA En el primer grupo Vamos a llamar grupo 1 Nos encontramos A los iniciados A los que realmente Controlan bien el asunto Gente que entra en contacto Con entidades Como nos ha contado Jesús Callejo Hace unos minutos Y que bueno Más o menos Pues investigan Practican Y bueno Entre ellos Lo llevan bien Y luego Un segundo grupo El grupo 2 Donde tenemos Una inmensa Mole de neófitos Que bueno Pues dedican al juego Tienen una fiesta En casa Vamos a hacer WISA Aparece el Diablo Aparece Comanchú Y después Incluso hasta Condicionar la vida Y provocar Historias muy extrañas Se debe hablar Incluso a veces Jesús De psicorragias Bueno Se debe hablar De muchísimas cosas De fenómenos Estranísimos Que si no es por La credibilidad De las personas Que te lo están contando Pues sabías que Están mintiendo Porque no es normal Que en una de estas sesiones Aparentemente lúdicas Pueda ocurrir Este tipo de fenómenos Que puede hacer Cambiar la vida De más de una de las personas Y eso se ha dado En numerosos casos Dentro del mundo De la ufología Por ejemplo Antes me mencionaba Esos grupos ucológicos Que tienen como instrumento La WIJA Para comunicarse Con sus guías Pues ha habido personas Que a partir de esa experiencia Han cambiado Radicamente su vida Estoy hablando De un caso muy concreto Como el de Emilio Burgón Y Paco Padrón Que en mayo de 1975 A través de estas sesiones WIJA Se ponen en contacto Con entidades Que según Sus comunicaciones Procedían de Saturno Y Semanas después Es cuando Tienen Una de las experiencias Que se ha convertido En un caso clásico Ya dentro de la ufología española Que es el avistamiento De la cejita En el sur de Tienareque Y que para Paco Padrón En concreto Y para Emilio Burgón También Pues les cambió Realmente la vida Se ponen en contacto Con una entidad Estranísima Hasta ese momento Que es una computadora Estraterrestre Una computadora Que se hace llamar Opat 35 Les convoca A la playa La cesita Y ellos Mientras están viendo Una especie de ovni En el horizonte marino Sufren una aducción Tienen un tiempo perdido Que solo se recupera A través de varias sesiones De hipnosis regresiva Y ahí es cuando Bueno Pues se dan cuenta De que han estado En una nave Y que han tenido Unas experiencias Tremendas Y traumáticas Que hace Por ejemplo Que Paco Padrón A partir de ese momento Se dedique a divulgar El fenómeno ovni Y hasta ahora Y lo mismo le pasa Al industrial Emilio Burgón Y otra de las personas Que estaba presente Que era O Manuel Santos Bueno Se asusta tanto De esta experiencia Que se abandona Ya prácticamente Todo lo que tenga que ver En la temática Tanto con Ouija Como con el fenómeno ovni Pero bueno Un poco abundando Lo que usted decía Es cierto que aparte de esto Serán los otros fenómenos Esos fenómenos Extrañísimos Parasicológicos Que después Han generado Leyendas urbanas En el sentido de que No sabemos si creer O no creer Que todo lo que ha pasado En estas sesiones Ouija Pues puede ser verdad O no verdad Y ahora podemos comentar Algunos casos Sí, parece muchas veces La científica película De adolescentes norteamericanos ¿Verdad? Claro Pero es que trabaja Claro Las leyendas urbanas Trabajan sobre arquetipos Entonces eso es lo clásico Fiesta de jovencito Ouija Mira, por ejemplo Se abrí en Menosprecian los resultados En uno de los pocos Estudios científicos Que hay sobre la Ouija Que por supuesto Concluyó que no había nada detrás O sea Vamos a ver No va a romper El criterio Que si queréis la conclusión Exacta Antes de contaros Un caso de cómo se transforma Porque voy a citar Las cuatro palabras Que más salen en la Ouija Que es muy curioso Bueno Las cuatro palabras que más salen Son armonía, extraterrestre Espíritu y luz ¿Armonía, extraterrestre? Extraterrestre, espíritu y luz Lo cual demuestra muy claramente Cuáles son los cuatro entornos De contacto Espiritualidad Luz Armonía Maravilla Y otra entidad De otro mundo Es curioso porque El que sean extraterrestres Interterrestres O muertos Es lo mismo Como concepto Como concepto Arquetípico Mental Lo único Es que se fija En el tipo de creencia De la persona Que está participando En el grupo Bueno La conclusión era Que eran movimientos automáticos Inconscientes Realizados por personas Que se colocan los dedos Sobre un vaso De la vasografía Y el inconsciente Que piensa Imagina Supone Inventa O adivina Lo manifiesta En movimientos automáticos Musculares De tipo inconsciente Fijaros que esto A que no sé Para qué se utiliza ahora Como investigación Para el movimiento O la comunicación De cerebros humanos Como ordenadores A distancia La marca japonesa Atari Muy conocida Ha diseñado un ratón Un ratón de ordenador Que es un anillo Que se conecta al dedo Y permite interpretar Los movimientos conscientes Del cerebro humano Para interpretar Las ondas electromagnéticas Que mueven el cursor Dentro de la pantalla Del ordenador No hay cables Bueno pues Eso es una sesión de wifi Exactamente igual La única diferencia Es que el movimiento Es mecánico inconsciente Es decir No estás tú pensándolo Sino que Tu objeto O tu acción Sobre el vaso En este caso En una musografía Es lo que genera En función del pensamiento De la gente que hay alrededor La forma de la entidad Que se va a aparecer O el tipo arquetipo Al que se van a anclar Yo no sé si lo estáis notando Vosotros queridos amigos Jesús y Carlos Pero tampoco quiero asustar A la audiencia Pero he notado Una bajada de temperatura En el texto Yo bastante En los últimos dos o tres minutos Tenemos el premio A una fantasmofénesis ¿No estáis notando Que la mesa se mueve? Que hay que tener fuerza A todo en esta mesa Que le estamos bromeando Porque ahora mismo Baja la temperatura Pero nada En dos minutos No te cuesta los fríos Sí, sí, sí Es prevención Y esa es una de las características Tengo la cara de gallina Bueno yo como llevo jersey Os gano Tengo ventaja Es de la nariz Lo que se me está poniendo rojo Hemos empezado muy calurosos ¿Verdad Jesús? Sí, sí, sí Es verdad Pero es que nada Ha bajado en dos minutos La temperatura No sé cuántos grados Es tremendo Esa es una de las características Que es la percepción De un descenso brusco De la temperatura ambiental Cosa que no estoy bromeando No, no es Esto es rigurosamente cierto Yo bromeaba lo de la mesa Por ahora Pero no sé Que no hay que moverse La temperatura es cierta Que ha bajado drásticamente En los últimos dos minutos Bueno pues ¿A ver la explicación Que se da Cuando en una de estas sesiones Se producen estos descensos Bruscos de temperatura? La explicación Para la psicológica que se da Es que Hay un asunto De robo de energía Por parte de la entidad Que la necesita Para manifestarse Entonces ¿Para qué eso ocurra? A ver Jesús Por Dios A estas horas No está orientada Y tantas y tantas emociones Bueno Me lo has puesto Jesús como es un coleccionista De psicofonías en la antena Sí, no tenía que haber dicho nada Efectivamente A veces se produce lo contrario Se produce en algunos cambios Pero de calor No es lo normal La situación que estamos viviendo Estamos muy enterrados Pero ¿Qué más fenómenos Se pueden dar Por ejemplo Cuando se hace una sesión En Ouija Que no estamos haciendo ahora Pero Otro tipo de manifestaciones O características Es que se pueden escuchar Ruidos inexplicables Sus actual Golpes En raps Y desplazamientos Así como caídas de objetos Eso es algo Que es relativamente Frecuente En algunas de sus sesiones Y por eso Hay muchas personas Que acuden a la consulta Yo ya en estos dos minutos Me espero cualquier cosa Después del frío Me espero cualquier cosa Me comentan que no han tocado El termosato Bueno Pues ya Para que os cuento más Compañeros ¿Cómo queda configurado Carlos Un tablero Ouija? Bueno En principio El más antiguo que se conoce Lo digo porque sigue siendo El modelo de todos Es del año 540 Antes de Jesucristo Tú que eres un hombre culto Me utilizaba Pitágoras Me utilizaba una hoguera ¿Pitágoras? Fíjate Pitágoras utilizaba una tabla Una tabla con ruedas Que le hacía signos Que él y uno Y sus estudiantes Se interpretaban Para de esa manera Poder conocer Tanto el mundo Del más allá Como el de los espíritus O incluso acercarse Al mundo de los dioses A partir de ahí La tabla de Planchet Que es la del año 1853 Fijó algo parecido A lo que todos conocemos Como Ouija Es decir Se convertía en un alfabeto Que giraba Y había un objeto Que se colocaba En una posición central Que era el punto de partida De los dedos Que apoyaban sobre la Ouija Sobre el objetivo de la tabla Para de esa manera Conocer la respuesta Cuando Messner Daba sus famosos pases En Alemania Los pasos numéricos El agujar a la sensación En Alemania Claro Es que tuvo una época A fines del 19 Que además coincide Con el auge De la teosofía En que se convierte En un juego muy popular Dentro de las tres burguesas Elevadas De ahí el nombre alemán Alemán y francés Mixto Sissi Que es el nombre Real en el castellano Y el otro auge ¿Sabes cuánto es? Después de la primera guerra mundial Sí Pero por todo De los muertos Efectivamente Es que el gran auge De la parapsicología En la forma que la conocemos hoy Es el año 1920 Después de la primera guerra mundial La guerra mundial Fue tal trauma psicológico En Europa occidental Que bueno Es lo que acerca A gente que le interesaba Pero no de manera fanática A ella Como por ejemplo Serlo Conan Doyle Conan Doyle se acerca Principalmente Como es bien conocido Por un programa familiar Sí Entonces Mucha gente se acercó Por eso Porque Era tal la necesidad psicológica De que alguien Desjustificara de alguna manera Que podían Bueno Ya contamos el caso De los arqueros de Mons Los soldados ingleses heridos Que curan haber visto Al acierto del rey Enrique V Levantándose De sus tumbas Para ayudarles En los campos de batalla Enflandes Bueno Eso lo convierte En un juego muy popular Sobre todo Porque la guía es muy barata Es de todos los términos paranormales El único que podemos hacer Todos Y el único que En relación En una reacción Iba a decir De resultado Efecto Es el que más Más a gusto nos deja Porque prácticamente Con seguridad Que el vaso se va a mover Tenemos en el tablero entonces Las letras del alfabeto Tenemos la numeración ¿No? Exacto Y luego Tiene que haber un grupo de personas Reunidas alrededor del tablero Bueno, la guía individual Es absurda Que De los cuales Uno de ellos Es de canalizador Normalmente Eso hay muchas variantes Creo que Jesús Contará un poco Todas las variedades Que hay Pero Lo que se busca Es iniciar la sesión Con una pregunta Tú vas a convocar a alguien Que no sabe sentido Que es Con lo cual Todo Tiene que partir de ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí ¿Estoy solo? La guía tiene muchas variantes Efectivamente Ahora Jesús nos ilustrará ¿Pero cuántas veces hemos ido a hablar ¿Verdad Jesús? Del velador Verónica Tantas y tantas cosas Es verdad Es verdad No sé Yo creo que se ha producido ¿Has hablado a Verónica? No A Verónica no Con las cinceras dentro del libro Sí Exactamente Al parecer una chica había muerto Es que siempre Normalmente Yo dije la sesión Es muy teatrala Pero es una especie También de leyenda urbana Leyenda urbana El nombre de Verónica Que además tiene reminiscencias Incluso Iba a decir bíblicas Pero sabes que lo de la Verónica Realmente no aparece En los libros apócrifos En los homágenes apócrifos Pero bueno Pero sí tiene esas reminiscencias Que tiene que ver también Con la superstición De lo de las tijeras Una especie de adivinación A través de Preguntar A esa entidad Que está en el más allá Y por supuesto Ahí sí que te ponen los pelos Como escárpios Pero Fíjate Como anécdota Quería contaros Porque es verdad Toda esa patente Que se produjo A finales del siglo XIX Y que en 1966 Es cuando la compañía Parker Brothers Pues bueno Compraron los derechos Del tablero Y ya los extiende Por todo el mundo Aquí en España Hubo una anécdota Bastante significativa Y es que una Casa de juguetes Bastante conocida Que no voy a decir el nombre En 1990 Comercializa un tablero Que lo llama Ouija Con G Para uso de niños A partir de 3 años Esto fue denunciado Por el parapsicólogo Gabriel Carrión Y lo tuvieron que retirar Al final Porque vieron Que realmente era Potencialmente Peligroso Claro Eso en España En 1990 Y... Pero en el 92 O 93 También salió Con algunos artículos Sí, bueno Ahí en un monográfico De la revista Espacio y Tiempo Entonces dirigida Fernando Jiménez Se regaló Uno de estos tableros Con la compra De este Este monográfico Dedicado A vida más allá De la muerte ¿Sabes? Pues lo tengo Además Con un artículo Donde contaba Fernando Jiménez Del oso Pues las características La técnica Y los supuestos peligros Que conlleva La práctica De la buja Cuando no se hace De una forma Consciente Por eso Él reiteraba Igual que reitera Cualquier investigador Del fenómeno Que no se puede tomar A la ligera Sencillamente Porque aunque no Podamos explicarlo Es como si se abrieran Un tipo de puertas Donde se da acceso A todo A todo lo bueno Y a todo lo malo Y ahí que una de las palabras Que más se refleja Es la de luz Porque distinguen Entre seres de luz Seres positivos Seres que intentan Dar un mensaje De evolución Humana Personal Incluso Planetaria Y otras veces Lo que se presentan Que son esos Bajos astrales Que es en alguna De la Fenomenología Duende Cuando se hablaba De estas casas Que tenían efectos Poltergeist Se hablaba de casas Enduendadas Y cuando se empezó A manifestar Estas entidades Graciosillas Entre comillas Se decía que podían ser Esos bajos astrales Esos duendes Que hacían de las suyas Aparentando ser Lo que no era Es decir Aparentando ser Una persona Fallecida Dentro del entorno Familiar Muy cercano De uno de los que Estaban presentes Por lo tanto El efecto de la Acá hay una cosa Muy importante Que yo voy a conectar Con las leyendas urbanas Y es que Normalmente La leyenda urbana Es una de la WIHA Parte De la forma En la que la sesión Se organiza Es decir El que organiza La sesión Del grupo de acólitos Que van con él Son los que determinan De manera inconsciente Cómo va a ser El resultado del contacto Por ejemplo Primera leyenda clásica El endemoniado por la bruja WIHA Que siempre es una mujer No falla La endemoniada por la WIHA Vamos a centrarlo así Suele partir En la leyenda urbana De un grupo de chicos jóvenes Siempre son chicos jóvenes Que han tenido una noche de juega Y deciden Hacer una sesión de WIHA Inconscientemente Utilizan un vaso Hacen vasografía Empiezan la sesión Y de repente La entidad Que aparece allí Hay dos variantes En la leyenda urbana En la primera La entidad está En relación con la casa Sería un fenómeno Clásicamente de casa enruendada Y en la segunda La entidad Directamente es una entidad Maléfica Que se cuele del lugar Y se apodera De una de las personas No olvidemos que Muchos fenómenos de Polterge Van asociados a jóvenes Adolescentes Claro De hecho Las leyendas urbanas Sobre la WIHA Son de carácter negativo Ninguna es positiva Porque hay leyendas urbanas De carácter positivo Pero ninguna está relacionada Con la WIHA Porque las de la WIHA Son todas leyendas urbanas Están relacionadas con O bien con aspectos De juventud alocada Los que se han reunido Después de la juerga O bien con El fenómeno De la ignorancia Sobre el tema paranormal Una historia terrible Que circuló A principios de los 80 Y además De recibir esa historia Que sí casi como verdadera Que bueno Poco más o menos Que solo faltaba ir a visitar La tienda Donde se produjeron los fenómenos Una chica que había hecho WIHA Ha quedado seriamente impresionada Supuestamente poseída Como decía Carlos Por un espíritu Esta chica era hija De unos señores Que tenían una tienda de juguetes Una tienda de muñecas Y la chica Pues cuando entró El lunes por la mañana En la tienda de muñecas Todas las muñecas Se avanzaron sobre ella Auténtica de indurbanas Auténtica de indurbanas Pero que circuló Por Madrid Esa historia Bueno, bueno Fue tremenda Haciendo un pequeño rosario De leyendas urbanas Asociadas a las sesiones WIHA Sobre todo cuando se hace De forma totalmente alocada Pues os comento Porque después Eso es lo que da pie Y le ha dado pábulo A que se generen Estas leyendas urbanas Donde nunca se demuestra Si realmente es auténtico O no es auténtico Pero ahí está Es que aquí se llegan A identificar tiendas concretas Sí, efectivamente Claro, es que la base De la leyenda urbana Es que hay algo real Aunque el real se ha inventado Porque si tú Insistes mucho en la mentira Al final de un mundo lo abre Yo supongo que esas navidades Las tiendas de muñecas Recieron muchas visitas Muchísimas Y de verdad Los mirecos se llamaban Chapin Bueno, una de las leyendas Y además Incluso hay pruebas Pruebas fotográficas Es que una de las personas Que esté ajena A esta sesión De WIHA Realice unas cuantas fotografías Fotografías O bien Con película sensible De radio sufrirrojos O con diapositiva En color Entonces se verá Que En algunos casos Esa silla Que estaba vacía Aparece A ver si se revela Una especie de silueta Espectral Que correspondería Más o menos Con la entidad Que dijo Haberse manifestado O bien Bueno Pues ese tipo De elementos Extraños Que empiezan ya a ser Una constante En las sesiones de WIHA Por ejemplo Que se apague la luz En ese momento De una forma súbita Además O que de improviso Y a petición De algunos de los presentes Entre algún insensato Dice que si hay ahí Que lo demuestre De alguna manera Pues empiezan a abrir Volpes en la pared O en la puerta Potente Que cuando abres la puerta Allí no hay nadie O se empiezan a mover Las cortinas Como impulsadas Por un misterioso viento Por supuesto Nadie de los presentes Se ha levantado Para mover estas cortinas La brisa La brisa en la cara Esa brisa en la cara Entonces es lo que ambienta La leyenda urbana Que he contado Cuando es una película El vaso que escapa del tablero Porque se reúnen Todos los fenómenos El vaso que se escapa del tablero O sencillamente Estalla sobre el techo Y suele estallar Cuando se hace una pregunta Muy concreta Existe Dios En cosas de este tipo Es lo que Se ha transmitido Por distintos foros Y es lo que hace Que algo de verdad Evidentemente hay Y es lo que también Ha hecho que muchos Psicólogos Que te lo cuentan De una forma Desimilida Por supuesto Los nombres Por el secreto profesional Pero si te cuentan Que muchos de estos pacientes Tienen su origen En alguna sesión Ouija Mal realizada Y que no han podido Interpretar De una manera coherente Y su cerebro Es como Que ha estallado Entre comillas En una especie De psicosis Por no hablar De casas encantadas Que surgen Dentro de esa fenomenología A raíz de una experiencia Con la tabla Por cierto Que sobre eso Hay una segunda leyenda urbana Que justifica Que cuando una entidad maléfica Aparece en una sesión De Ouija Es porque siempre Uno de los del grupo Emite malas vibraciones O es un asesino O algo de ese estilo Pues eso justifica Que nazca una leyenda urbana Diferente Por la sesión de Ouija Que estaban haciendo Unos chicos jóvenes Y apareció la entidad maléfica Porque realmente Uno de los que estaba en la sesión No era bueno Bueno y ahí tienes ya Toda una película Habitación que queda encantada Porque a los asistentes Se les olvidó soplar Dentro del vaso Para que el espíritu Se fuera Es una anécdota menor Que gracioso Porque es que sabes Que además luego Cada cultura genera Sus propias modalidades De subcultura sobre la Ouija No es igual Como bueno Ahora ya claro Los medios de comunicación globales Han hecho que se hayan ido aproximando Pero si probablemente Hubiera pasado un siglo más Sin televisión Y radio Y prensa Y programas como este Pues probablemente Cada nación hubiera ido Según su cultura Generando una variante diferente De la leyenda de la Ouija Y de como se organizan sesiones Algunos realizaban sesiones de Ouija Escuchando discos de los Beatles Al revés Sí, sobre todo de los rolling Buscando la música satánica Sí, sí Botando los mensajes ocultos Sí, sí, sí Es verdad Los Beatles no han escapado Es que en los años 70 Sobre todo en la primera mitad La Ouija estuvo muy relacionada Con el uso de droga Básicamente Para empezarlo Ahora es con el alcohol Ambos son efectos perniciosos A más no poder Porque ya sean entidades Las que desaparecen O ya sea un fenómeno De carácter inconsciente Y mental En cualquier caso Imaginete el resultado Entonces La Ouija sigue vigente Sigue vigente No con tanta euforia Porque es verdad Que ha habido una campaña De cierto desprestigio Y entre ellos Nosotros no somos ajenos Cada vez que hemos hablado De la Ouija Hemos advertido De esos peligros Y por lo tanto Que el que quiera Accederá a ello Que lo haga Pero siendo consciente De que ahí Se pueden manifestar Un tipo de realidades Que no siempre Son tangibles Ni medibles Ni explicables Por parte de los presentes Entonces Sí ha perdido Un poco esa vigencia Porque en casos De casas encantadas Algunas veces Se ha comentado Que el origen Está en esa sesión Ouija Que ha habido Que ha quedado Como impregnada Por esa especie De energía Permanente Cuando realmente Se siente al contrario Que tendría esa relación Ouija A la que reflejara El estado del lugar Si partiremos De una lógica Paranormal Y ha hecho Que muchos jóvenes Tengan ciertas Prevenciones Contra este juego Por supuesto Que muchos adultos Y los padres Pues no compren Este tipo De instrumental A través de que se puede Conseguir fácilmente Y además Es muy fácil hacer Si es que Con una especie De cablero De clitante Donde tú coloques Las letras Realmente recortadas Alrededor de ese tablero Los números Del 0 al 9 Y tres palabras En concreto Si, no Y adiós Sobre palabras Basicas Ya tienes Un tablero Oija Pero sí Yo creo que hay Cierta mentalidad De la peligrosidad De este Desaparacto De este supuesto Juego Y eso hace Que la gente No lo practique Demasiado Salgo En lugares Muy ritualistas Muy enfocados Un poco Con sociedades secretas Y ya no digo Con grupos Satanistas Donde uno de los Objetivos Es ponerse en contacto Con Con Saruman Con la entidad Oscura Utilizando El lenguaje Del señor De los anillos Utilizando la bolsa Por cierto Vamos a aclarar El asunto del delito En el vaso Dicen los puristas Que lo auténtico Es no poner el dedo En el vaso Sino que juntar Las manos De los asistentes Lo lógico sería así Hacerlo uniendo las manos Y el movimiento Tendría que ser De manera automática Eso eliminaría En cierto modo La creencia Bueno O eliminaría En cierto modo La seguridad De que hay fraude O de que al menos Si no hay fraude Pues que hay un movimiento Mecánico De carácter inconsciente Que es lo que La ciencia Finalmente dice El dedo impulso Lo ha dicho muy claramente Porque Por un problema Por un fenómeno de calor De menos calor humano Y de contacto Con que solamente Una persona impulsara Es decir Lo haría de una manera Presidente Sin que los demás Lo notaran Por eso Muchas personas Que están participando En un juego De vasografía Con el dedo puesto encima Y que de verdad Internamente Saben que no lo están moviendo Les cuesta mucho Saber o percibir Quién es quien lo está moviendo Por la esencia de razón De que a la luna Comunicación Del mismo tipo Es muy difícil Poder percibirlo No hay mayor presión Ni menor Es un pequeño movimiento Por calor Por calor y por presión Sin embargo Fijaros lo difícil Que sería En un caso de ese estilo Que el contacto De un mensaje Si salvo Que el movimiento O inconsciente muscular Estuviera muy precisamente Diseñado Como creen Los científicos Que ocurren Los que creen Que de verdad De comunicación Lo que piensan Es que de verdad Es la entidad La que conecta Pero no necesariamente Que una persona No hay que poner un medium Sino que puede ser Una entidad Que entre de manera global En todo el grupo De participantes Que habría la posibilidad Si no es que es unión común Jesús ¿El velador es lo mismo? No No sería lo mismo Porque cuando hablamos Del Ouija Estamos hablando De algo muy específico El Ouija es el tablet Es el tablet Es eso Es el velador Y lo del Ouija Es por lo que estamos diciendo Por las palabras Hay que poner El sí, sí En el fondo sería El sí, no Realmente Y el velador Está más relacionado Con las sesiones espiritistas El instrumento Puede ser Puede ser Una Ouija Pero puede ser Una vela Puede ser Una esfera Puede ser Muchas cosas Y el velador Se dice así Porque se juntan Alrededor de una especie De mesa camilla De un velador Donde un medio Importantísimo Tiene que haber un medio Es el que transmite Los mensajes Supuestamente De esa entidad Cuando entra en el trance Cuando la entidad aparece Lo que pasa es que la entidad Utiliza el sistema Que se utiliza en el velador Como un comunicador Para conectar con ella O sea Que puede mezclar las cosas Pero no necesariamente Sin embargo La Ouija es algo Muy específico Muy concreto Que es lo que hemos comentado ahora En el velador El medio transmite el mensaje En la Ouija No tiene por qué No es un medio Sin embargo En la Ouija El que transmite el mensaje No es ningún medio Es la entidad Se supone No, no, no El propio aparato Claro, pero a través de la entidad Directamente No comunicando A través de una persona Exactamente Bueno, pues para terminar Sí que os pido Porque ya sabéis Que hay muchos jóvenes Escuchando el programa Seguidos auténticos De la zona cero De lo que contamos Os pido que Permitáis un mensaje A esos jóvenes Que llegan las navidades Y están pensando o no Hacer Practicar el juego De la Ouija Yo creo Lo hemos dicho ya Que tengan mucho cuidado Que esto no es una cosa de broma Que sean entidades Las que desaparezcan O sea un fenómeno De carácter muscular Inconsciente Está utilizando La forma más profunda De ello Y por lo tanto Está manifestando Emociones nuestras Que muchas veces Muchas veces Podrías recibir Aunque seas tú mismo El que la estás emitiendo Y eso no es bueno nunca Bueno, pues Yo voy a citar Una frase De el único libro La verdad es que No hay bibliografía En castellano Sobre este tema Y es una pena Pero si hay un libro Inglés Escrito por Stoker Hunt Que se titula Ouija El más peligroso De los juegos Un libro publicado En 1985 Y esta frase Creo Que un poco también Resume mi pensamiento Sobre la Ouija Él afirmaba El tablero Ouija Seduce a la gente De una forma increíble Gracias a la naturaleza Íntima De la información Que revela Cuanto más sugestionable Es el jugador Más peligroso Resulta el juego Por lo tanto Jugemos Pero seamos conscientes De lo que estamos jugando Tened mucho cuidado Con las cosas que hacéis Con los juegos Que os invitan a practicar Y sobre todo Negaos en redondo A realizar esa Ouija Si alguno de los asistentes Pues esos 4 o 5 Que van a realizar el juego Si alguno tiene Antecedentes psiquiátricos En la familia Porque bien es cierto Que esto no lo cuentan Los psicólogos Y los psiquiatras Cuando hay Cuando hay Ciertas manifestaciones Y cuando se activan Ciertos mecanismos A veces Lo que es Inevitable Pues aparece Y eso es difícil Eso es tremendo Para una familia Que tengan un chico Con problemas Que está inatente Que se puede tratar todavía Y que debido a un asunto De estos Pues aparezca De forma irrevisible Y que bueno Pues Cérdate como puede De la familia ¿No? Con un brote de cilumreña Por ejemplo Y hay familiares Que están padeciendo Las secuelas De una sesimura Exacto Exacto Pues mucha precaución Mucho cuidado Monográfico Zona Cero Dedicado a la huiza Con Jesús Callejo Y Carlos Canales Que ya cogen sus tableros Y se van rumbo Al cementerio A seguir practicando Claro A veces el riesgo Con el vaso Que va solo Con el frío Que hace en el cementerio Que es igual elegido ANTESC 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 ANTESC